Porque la palabra de Dios dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué, mi misericordia, gracias Señor. El amor de Cristo, lleno de ternura, transformó mi vida, transformó mi ser. El amor de Cristo, lleno de ternura, transformó mi vida, transformó mi ser. El amor bendito, el amor sagrado, el amor de Cristo, cambió mi vida, cambió mi ser. El amor bendito, el amor sagrado, el amor de Cristo, cambió mi vida, cambió mi ser. Gracias Señor, si Jesús, tú cambiaste mi vida, cambiaste mi ser, para tu gloria, Señor. Así es, con esta alabanza animamos, a todos los jóvenes de la iglesia, a la luz del mundo, en andas, que sigan adelante, con el Señor. Y pensar, que siempre tuve a mi lado, pensar, que nunca le quise escuchar. El humilde mente, se me acercó, y dulcemente le dijo, te quiero salvar. Y pensar, que siempre tuve a mi lado, pensar, que nunca le quise escuchar. El humilde mente, se me acercó, y dulcemente me dijo, te quiero salvar. El amor de Cristo es sin comparar, el amor de madre lo puedo igualar. Me sacó del mundo, me sacó del mundo, me sacó del mundo, el amor de Cristo, por eso mi alma, tiene gozo y paz. El amor de Cristo es sin comparar, el amor de madre lo puedo igualar. Me sacó del mundo, me sacó del mundo, me sacó del mundo, me sacó del mundo, me sacó de aquí a tinieblas, Señor. Por eso ahora te alabo y mi alma tiene gozo y paz El amor de Cristo es incomparable y el amor de madre lo podré igualar Me sacó del mundo el amor de Cristo, por eso mi alma tiene gozo y paz El amor de Cristo es incomparable y el amor de madre lo podré igualar Me sacó del mundo el amor de Cristo, por eso mi alma tiene gozo y paz Gracias Señor, gracias por ese amor incomparable que tú nos has dado Señor, aleluya Con esta alabanza saludamos a todas las madres del Perú y del mundo ¡Que Dios los bendiga! ¡Aleluya! ¡Que Dios te bendiga mamita en este día tan especial! ¡Eres la mujer virtuosa! ¡Eres un regalo de Dios! ¡Eres la mujer virtuosa! ¡Eres un regalo de Dios! ¡Por tus consejos mamita! ¡Sigo adelante con Jesús! ¡Por tus consejos mamita! ¡Sigo adelante con Jesús! Y estos saludos muy especiales van para mi madre, Isidora Rojas También de la misma manera para mis hermanas madres Don Berta Domínguez, mi Sephora Luicho, Marcelina Mirabal Dios los bendiga mucho Los consejos mamita me animaron cada día Cuando lloraba y sufría, tú me abrazaste Fue tus consejos mamita, me animaron cada día Cuando lloraba y sufría, tú me consolaste Gracias, gracias Dios mío, por tener a mi mamá Gracias, gracias Dios mío, solo a ti te agradezco Gracias, gracias Dios mío, por tener a mi mamá Gracias, gracias Dios mío, solo a ti te agradezco Así es, solo a ti te doy gracias Señor, mujer virtuosa ¿Quién la llorará? Porque su estima sobrepasa Al de las piedras preciosas ¡Aleluya! Gracias mamá, gracias por tus consejos Eso me animaron a seguir adelante con mi Señor Dios te bendiga mamita, en este día tan especial Dios te bendiga mamita, todos los días de tu vida Dios te bendiga mamita, en este día tan especial Dios te bendiga mamita, todos los días de tu vida Eres la mujer virtuosa Eres la mujer virtuosa, eres un regalo de Dios Eres la mujer virtuosa, eres un regalo de Dios Por tus consejos mamita, sigo adelante con Jesús Por tus consejos mamita, sigo adelante con Jesús Así es, madre es una sola Dios lo bendiga a todas las madres, en este día muy especial Ella es un regalo de Dios Gracias, gracias Dios mío Por tener a mi mamá Gracias, gracias Dios mío Solo a ti te agradezco Gracias, gracias Dios mío Por tener a mi mamá Gracias, gracias Dios mío Solo a ti te agradezco Gracias, gracias Dios mío Gracias, gracias Dios mío Gracias, gracias Dios mío Gracias, gracias Dios mío Ahora la vemos al Señor Por su gracia y su amor Porque él es digno de alabanza Pueblo que vive, pueblo que alaba Pueblo que alaba, pueblo que vive A su nombre, gloria a Dios A su nombre, gloria a Dios A su nombre, gloria a Dios Alabemos al Señor Por su gracia y su amor El pecado nos rescató Alabemos al Señor Alabemos al Señor Por su gracia y su amor El pecado nos rescató Alabemos al Señor Alzando mis manos te alabaré Dando vueltas me gozaré Con grito de guerra te alabaré Aleluya, gloria a Dios Alzando mis manos te alabaré Dando vueltas me gozaré Con grito de guerra te alabaré Aleluya, gloria a Dios A ver todos Vueltas y vueltas Para Cristo Vueltas y vueltas Para Cristo Grito de guerra Poder, poder, poder de Dios Poder, poder, poder de Dios Grito de júbilo Testifiquemos del Señor Soledad y salvación Venceremos al enemigo Cristo nos guía en victoria Testifiquemos del Señor Soledad y salvación Venceremos al enemigo Cristo nos guía en victoria Alzando mis manos te alabaré Dando vueltas me gozaré Con grito de guerra te alabaré Aleluya, gloria a Dios Alzando mis manos te alabaré Dando vueltas me gozaré Con grito de guerra te alabaré Aleluya, gloria a Dios Con esta alabanza Saludamos a todos mis hermanos En Cristo Jesús En Andas, Gifrán Nueva Granada Por venir Y que sigan adelante Con Cristo Jesús Aleluya Aleluya, gloria a Dios Alzando mis manos te alabaré Dando vueltas me gozaré Con grito de guerra te alabaré Aleluya, gloria a Dios Alzando mis manos te alabaré Dando vueltas me gozaré Con grito de guerra te alabaré Aleluya, gloria a Dios ¡A ver lo que duele de Cristo! ¡Grito de guerra! ¡Poder, poder, poder de Dios! ¡Poder, poder, poder de Dios! ¡Grito de júbilo! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Grito de guerra! 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 Saltando y avanzando Y alabaré Y en tu presencia Me gozaré A su nombre ¡Grito de guerra! A su nombre ¡Grito de guerra! Y a su nombre ¡Grito de guerra! Alabemos al Señor Saltando y danzando con alegría Saltando y danzando te alabaré En tu presencia me gozaré Como corderito yo saltaré En tu presencia me gozaré Como corderito yo saltaré En tu presencia me gozaré Todos con alegría Como corderito Y en tu presencia me gozaré Como corderito me saltaré Y en tu presencia me gozaré Me gozaré, me gozaré Porque tú eres mi buen pastor Nada, nada, nada me faltará Porque tú eres mi buen pastor Nada, nada, nada me faltará Como corderito yo saltaré En tu presencia me gozaré Como corderito yo saltaré Como corderito yo saltaré En tu presencia me gozaré Y en tu presencia me gozaré Y vamos a decirle ahora Que va, que va, es mi pastor Que va, que va, es mi pastor Nada, nada, nada me faltará Porque tú eres mi libertador Porque salvasteis mi alma Porque salvasteis mi alma Porque tú eres mi libertador Porque salvasteis mi alma Como corderito yo saltaré Como corderito yo saltaré En tu presencia me gozaré Como corderito yo saltaré En tu presencia me gozaré Como corderito yo saltaré En tu presencia me gozaré Como corderito yo saltaré En tu presencia me gozaré Al Pastor Aprecia Sánchez y su amada esposa, y a su congregación, Fuente de Conocimiento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Libre, libre ya soy yo, por la sangre de Jesús. Libre, libre ya soy yo, por la sangre de Jesús. Mi Jesús me libertó de las cadenas del error, mi Jesús me rescató de las tinieblas a la luz. Mi Jesús me libertó de las cadenas del error, mi Jesús me rescató de las tinieblas a la luz. Libre, libre ya soy yo, por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús. ¡Gloria a Dios! 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 Nadie podrá apartarme del amor, apartarme del amor, del amor de mi Jesús, de mi Jesús, del amor de mi Jesús. Nadie podrá apartarme del amor, del amor de mi Jesús, de mi Jesús. Con sus alas me cubrirá, me cubrirá, mis pasos Él guiará, Él guiará, con su amor me llenará, me llenará, con su amor me llenará. Pasan días, pasan meses, pasan años de lesfiel, pasan días, pasan meses, pasan años de lesfiel. Nadie podrá apartarme del amor, del amor de mi Jesús, tribulación, de angustia y persecución, ninguna otra cosa creada. Nadie podrá apartarme del amor, del amor de mi Jesús, 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 de mi Jesús. Sus alas me cubrirá, mis pasos Él guiará, con su amor me llenará, me llenará. Con su amor me llenará, me llenará, con su amor me llenará. Pasan días, pasan meses, pasan años de lesfiel. Pasan días, pasan meses, pasan años de lesfiel. Pasan días, pasan días, pasan años de lesfiel. Respondió Juan diciendo Yo en la verdad los bautizo en agua En el que viene uno más poderoso que yo Él los bautizará en espíritu santo y fuego A ver, todos ahora Juego, juego, en mi Dios Juego, juego, en mi Dios Quiero ganar en mi ser Quiero ganar en mi ser Juego, juego, en mi Dios Lléname, santo espíritu de Dios Lléname, lléname, necesito más de ti Y vamos a decirle ahora Llena más y más El Espíritu de Dios Llena más y más El Espíritu de Dios ¡Sí, Señor! ¡Necesitamos de ti! ¡Aleluya! Fuego, juego, en mi Dios Sigue ardiendo más y más Fuego, juego, en mi Dios Sigue ardiendo en mi ser Llena más Llena más, lléname, necesito más de ti Llena más, lléname, santo espíritu de Dios Llena más, lléname, santo espíritu de Dios Llena más, lléname, necesito más de ti Llena más, lléname, necesito más Llena más, lléname, necesito más Con esta alabanza saludamos a todos los que cumplen años En este día muy especial, que Dios los bendiga Granios y tulipanes, lirios y claveles Han de ser las flores del tu cumpleaños Granios y tulipanes, lirios y claveles Mándese las flores del tu cumpleaños Tengas la vida, tengas la dicha Vida eterna en Jesucristo Tengas la vida, tengas la dicha Vida eterna en Jesucristo El ministerio joyas de Cristo Les desea muchas bendiciones Dios te bendiga Todos los días, mientras tú vivas En esta tierra Dios te bendiga Todos los días, mientras tú vivas En esta tierra Dios te bendiga Dios te bendiga Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Si no, son poderosas En Dios Y ahora todos gritando Somos soldados Somos soldados Somos soldados Vamos al mundo a conquistas Sí señor Somos soldados Somos soldados Somos soldados Somos soldados Levantemos la bandera Vamos al mundo a conquistar Levantemos la bandera Vamos al mundo a conquistar Con esta alabanza animamos a todos los jóvenes Cristiamos, que sigan siempre adelante con el Señor Peleando la buena batalla Grito de guerra Oye, 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 Dios Oye, 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 Dios Salgamos pues valerosos con la armadura de nuestro Dios Salgamos pues valerosos con la armadura de nuestro Dios Hay que luchar sin descansar por las almas sin salvación Hay que luchar sin descansar por los perdidos sin maldad Así es Vamos pastores Vamos evangelistas Misterios de alabanza Vamos Freddy Vamos Dorcas Dorisa Freddy Freddy Peleando siempre la buena batalla Las tropas del enemigo Se levantan contra nosotros Las tropas del enemigo Se levantan contra nosotros Tengan valor mis hermanos Jesús con nosotros Está Aquel que nunca ha perdido La victoria no estará Tengan valor mis hermanos Jesús con nosotros Está Aquel que nunca ha perdido La victoria no estará La victoria no estará La palabra de Dios dice Tú pues Sufres penalidades Como buen soldado de Jesucristo Aunque el enemigo se levante Hay que seguir adelante Porque nuestra emblema Es fe y pureza Aleluya Tengan valor mis hermanos Jesús con nosotros Está Aquel que nunca ha perdido La victoria no estará Tengan valor mis hermanos Jesús con nosotros Está Aquel que nunca ha perdido La victoria no estará Aquel que nunca ha perdido Aquel que nunca ha perdido La victoria no estará Aquel que nunca ha perdido La victoria no estará Aquel que nunca ha perdido 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 Hoy es tiempo de cambiar y no mirar atrás Es tiempo de reflejar al mundo del amor de mi Jesús Aleluya para ti Señor Aleluya, vamos danzando para Cristo Jesús Hoy es tiempo de cambiar hermanos Ya no es tiempo de mirar atrás Vamos adelante con Cristo Hoy es tiempo de cambiar y no mirar atrás Al mundo reflejar al amor de mi Jesús No, ya no es tiempo de esperar Es tiempo de cambiar Nuestro modo de pensar Nuestro modo de actuar No, ya no es tiempo de esperar Es tiempo de cambiar Nuestro modo de pensar Nuestro modo de actuar Lucharemos, ganaremos hasta llegar allá Nunca, 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 nunca diremos Lucharemos, ganaremos hasta llegar Lucharé, ganaré con mi Jesús Lucharé, ganaré con mi Jesús Nuestro Wagner, ganaré con mi Jesús No, no, nunca, 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 nunca. Nunca te derrindas, siga luchando, sigamos adelante hermanos en Cristo Jesús Lucharemos, ganaremos hasta llegar allá Nunca, nunca, nunca diremos que estoy rendido jamás Lucharemos, ganaremos hasta llegar allá Nunca, nunca, nunca diremos que estoy rendido jamás Soy un triunfador con mi Jesús Soy un ganador con mi Jesús Soy un triunfador con mi Jesús Soy un ganador con mi Jesús Todos le decimos al Señor Eres grande, poderoso, a su nombre Gracias Señor por darme la vida, por hacerme un vencedor Música Señor, un día te prometí servirte hasta morir Ayúdame a no bajarte nunca Quiero servirte siempre Porque tú eres mi padre Eres el dueño de mi vida No, 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 no Tú eres el dueño de mi vida Tú eres mi padre, tú eres mi rey Con tu sangre me compraste Soy el precio de tu sangre Señor Y eres el aire que respiro Sin ti que sería mi vida No tendría el sentido de vivir Señor Gracias por tu amor No, 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 no No te dejaré No, 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 no No te dejaré Sin ti que haría me moriría Sin ti me quedo sin aliento Sin ti que haría me moriría Sin ti me quedo sin aliento Tú eres mi padre, tú eres mi rey Tú eres el aire que respiro Tú eres mi padre, tú eres mi rey Tú eres la luz que me alumbra Tú eres la luz que me guías Los sendas de la luz que me alumbra Tú eres mi rey El aire que respiro Tú eres mi Padre El aire que respiro Toma mis manos Guíame Señor Toma mi vida Guíame Señor Toma mis manos Señor Guíame Solo a ti te doy gracias Por ser realidad desde mi misterio Gracias Señor Gracias Adiós 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 Adiós